Nuestra historia preferida, además de dejarnos con momentos tan icónicos de los que hemos hablado por tantas ocasiones, dejó varias incógnitas que vamos a recordar el día de hoy referente a varios personajes y sucesos. Así que, ¿qué tal amigos? Soy Brian y te doy la bienvenida a los 9 misterios de la saga Red Dead Redemption que hasta el día de hoy, a más de 12 años de salida del primer juego y 4 del segundo, no se han respondido de forma concreta. Serán misterios que tienen respuestas parciales pero no oficiales, solo con tal de divertir. Spoilers de ambos juegos, por supuesto, y que lo disfruten. Como siempre te recuerdo que puedes agregarme en Instagram y saldrás saludado en el siguiente video. Y suscríbete papu para que sigamos creciendo en esta linda comunidad. Entonces sin más que agregar, sean bienvenidos y enciendan sus consolas que... ¡Vamos a comenzar! Número 9 ¿Cómo se determinó que John Marston era el padre de Jack? Como sabemos, en esta gran historia existe una familia que nos ha acompañado de principio a fin con sus altos y bajos. ¿Quiénes son los Marston? John, Abigail y Jack. Desde el primer juego y en el segundo siempre se confirmó que John era el padre del muchacho. Pero siempre existió una controversia y es que el mismo Dodge Vanderlyn durante una misión en la que lo encontramos en Red Dead 1 nos dice en toda nuestra cara que Abigail tuvo relaciones con la mayoría de miembros de la banda, que eran varios. Cosa que John en ningún momento niega y eso da a especular bastante. Así también nos remontamos a una de las conversaciones más tempranas en la segunda aventura en la que John conversa con Dodge acerca de la paternidad y el progenitor de Jack. Lo obvio es que en la época no contaban con los métodos que nosotros tenemos hoy para responder estas preguntas y solo podemos quedarnos con que por los rasgos que Jack mostraba se determinó que John era su padre. Pero una vez más, Jack nunca fue demasiado parecido a Marston padre, ni siquiera cuando fue adolescente. Un misterio que nunca respondieron incluso luego de 12 años y que se convirtió en el eterno debate de la comunidad. Número 8 ¿Cómo fue que los Pinkerton dejaron ir a Abigail? ¿Qué trato hicieron con Hosea? Ahora nos dirigimos a la recordada misión del asalto en el banco de Saint-Denis. No discutiremos si hubo un traidor que avisó a los Pinkerton acerca de la distracción, sino cómo fue el momento de este encuentro. La banda entra al banco sin un plan en concreto, solo a robar, mientras esperaban que la policía estuviera al otro lado de la ciudad. Pero horrible fue su sorpresa cuando en cosa de minutos el agente Andrew Milton sostenía a Hosea amenazando a los demás y procede a matarlo empezando la recordada balacera. El asunto es que luego de volver de Warma, nos encontramos con que Abigail está bien y no dice mucho acerca de Hosea. Lo más teorizado es que Matthews con la buena labia que tenía pudo convencer a los agentes de dejar ir a la mujer a cambio de él estar dispuesto a morir de manera literal. Abigail nunca habló de esto y hasta pudo ser esa especie de simbolismo que John tuvo con Arthur salvándole a él. Ahora aplicando al buen Hosea, no dejando que una madre joven muriera de manera sangrienta a manos de la policía. Un terrible suceso. Número 7 ¿Cómo se provocó el incendio en el barco que iba hacia Cuba? El capítulo de Warma a veces es infravalorado y bastante catalogado como relleno. Pero algo de lo que casi nadie habla es cómo aquel barco que nos alejó temporalmente del infierno causado en la misión del banco se incendió de la nada y justo cuando nosotros abordamos. Siendo pegado un tanto al realismo, aquel barco era una máquina probada que ya había hecho varios viajes de ida y de vuelta. Pero siento que es demasiada coincidencia que justo cuando nuestro grupo lo aborda, todo sale mal. Y también se considera que una vez todo revienta, es el mismo Micah Bell quien se enfoca como uno de los primeros en escapar del fuego, mientras todos estamos intentando asimilar lo que está pasando. ¿Existirá gente tan sádica que pone en peligro su propia vida con tal de acabar con las demás? Es algo que espero puedan discutir ustedes en los comentarios. Un suceso que no deja de ser interesante y no tiene una respuesta definitiva. Número 6. ¿Qué pasó con Karen Jones? Karen era una mujer miembro de la banda de Dodge. Muchas veces pasó desapercibida, pero sí que fue una fiera cuando debía hacerlo. E irónicamente hizo algo que Dodge no pudo. Que un golpe sencillo en el banco de Valentine saliera bien y nosotros nos lleváramos miles de dólares. Eso también sumó a que fuera alguien querida en la comunidad, pero poco a poco luego de la muerte de Sean McGuire, ella fue cayendo en un alcoholismo incontrolable y pasaba la vida bebiendo. Hasta con el mismo Arthur intentando aconsejarla en conversaciones para que parara un poco. Fue así que a finales del capítulo 6, la gente comienza a irse, a buscar sus propias vidas. Y Karen también lo hace. Simplemente desaparece del campamento y no se vuelve a nombrar. El único indicio que tuvimos de ella en el epílogo fue una carta por parte de la dulce Tilly Jackson en la que menciona que espera que Karen no haya muerto por su adicción. Karen es la única personaje que no se supo nada suyo en este periodo. Todos los demás o aparecieron en pantalla o supimos de la boca de otras personas acerca de ellos. Una verdadera lástima si es que murió de la forma que todos suponemos. Número 5. ¿Quién es realmente Gavin? El misterio de Gavin, a pesar de tener su lado cómico por su amigo que lo busca en todos lados y hasta ocho años después en Blackwater, sí que ha hecho que la comunidad se una en busca de alguna respuesta, pero sin dar con algo real. A lo mucho que se ha llegado es que debido a la carta que encontramos cuando saqueamos a Nigel, el amigo de Gavin, esta nos dará a entender que el mismo Nigel puede ser Gavin y que a menudo se hace pasar como un londinense para engañar a los demás. Asimismo se describe a Gavin también como un londinense elegante y carismático cuando su amigo nos pregunta por él. Pero vuelvo y repito, son puras conjeturas que nos contestan parcialmente lo que queremos saber. No hay nada que nos digan un 100% que Nigel es Gavin, que Gavin está escondido allá afuera en algún lado, o que ambos eran amigos inseparables y que de repente se separaron de la nada luego de tantas aventuras juntos. Una incógnita que está lejos de ser resuelta, pero sorprende la cantidad de jugadores que han intentado buscar una solución a esta situación, y cómo Nigel cambia con el tiempo y hasta adquiere ojeras por intentar dar con su supuesto amigo. Muy buena, ¿verdad? Número 4 ¿On That Nightmare fue realmente una pesadilla de John Marston? Pasamos ahora al DLC más querido recordado de la saga, donde John se enfrenta solo contra hordas y hordas de no muertos. Lo primero que se nos dio a conocer es que este contenido no era canónico en la historia, y era solo para pasarlo bien en una línea de tiempo alternativa. Entonces, lo más interesante es que esto toma lugar justo una noche en la que John Marston vuelve a su rancho de Witcher's Hope luego de un largo día de trabajo durante el epílogo del juego. De esta manera se dio a especular que este evento apocalíptico pudo ser un sueño suyo luego de volver a su hogar y pasar una noche durmiendo en casa como una persona normal, y que quizá por eso también despertó y tomó a Abigail de manera tan cariñosa para que ésta le diera tremendo corte. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Bueno, lo importante es que debido a esto, y también al nombre que recibe el contenido, On That Nightmare o Pesadilla de los No Muertos, la comunidad ha especulado que, de manera obvia, Rockstar nos está diciendo que esta es una pesadilla, y que literalmente todo puede pasar, ya que es algo que estamos soñando. Tiene lógica, ¿verdad? Y otro aspecto interesante es que, de igual manera, John muere al final, pero termina resucitando como un zombie. Sabrán también que soñar con la propia muerte es bastante común, así que los dejo a su criterio. Realmente un tópico más que interesante, ¿verdad? Número 3. ¿Jack Marston pudo tener una vida plena al final o eventualmente fue ejecutado? El final definitivo de la saga dejó un desenlace totalmente abierto, pero a la vez satisfactorio con Jack vengando a su querido padre con su revólver que dominó con tanto entrenamiento. La cuestión es simple, y es que nunca se ha sabido contestar si Jack pudo rectificarse luego de estos eventos, teniendo una vida tranquila, quizá una familia amorosa, y vivir normalmente. O que por otro lado le haya pasado lo peor, la ley lo haya encontrado, y ejecutado por darle muerte a un agente tan reconocido y aclamado como lo fue Ross. Rockstar nunca se ha dirigido respecto a este personaje, y solo puso guiños como su sombrero encontrado en uno de los basureros de L.A. Noire, o el conocido libro escrito llamado Red Dead en la casa de Franklin en GTA V. Una respuesta habría dado tranquilidad, o por el contrario habría generado muchas más preguntas. Pero algo fijo que se puede afirmar es que tiempo después, si es que el mundo de Red Dead se rige como el real, entonces tomó lugar el inicio de la Primera Guerra Mundial en el mismo año 1914. Y así Jack por supuesto debió haber sido afectado por esta. ¿Lo ven? Mientras más piezas ponemos, más preguntas se generan. Así que solo nos queda seguir hablando al respecto, y haber esperado lo mejor para nuestro querido joven, que hizo justicia por sus propias manos. Un personaje muy infravalorado, pero que hizo lo que todos deseábamos hacer. Número 2. ¿Micah al final acabó con la pequeña niña? Un misterio que pasó muy desapercibido fue que, en la misión American Venom, final definitivo de Red Dead Redemption 2, cuando vamos por fin a darle casa a Micah Bell, su antiguo colega y ex amigo, Clit, nos dice que pelearon porque Micah intentó dañar a una pequeña. Por no decir cómo literalmente fueron las cosas y me puedan desmonetizar. Lo que hizo que Clit intentara impedir el acto de este monstruo por pura piedad hacia alguien inocente, y así ambos se distanciaron por este desacuerdo. Este breve diálogo me hizo pensar más de lo debido por lo abominable que suena la situación, y si en verdad al final ocurrió lo peor, o Micah dejó ir a esta chica. Clit no dice nada más al respecto, ni encontramos algún periódico o archivo que hable de este suceso. Lo único que sabemos es que debido a su contribución con la ley, el señor Bell gozaba de inmunidad policial, y por eso hizo lo que quiso por 8 años. Pero esta inmunidad también debía tener un límite. Algo que probablemente nunca vamos a resolver, ni sabremos si es que la pequeña pudo sobrevivir a este horrible evento. Número 1. ¿Quién es realmente el hombre extraño? Creo que no hay mucho más que decir aquí. Tengo un video exclusivo explicando a detalle las misiones en las que participa este personaje, pero solo puedo decir en esta ocasión que en cada participación, el hombre extraño demostró conocimiento absoluto acerca de John Marston, acerca de la banda de Dutch Vanderlyn, y todo lo que había acontecido en esta. Demostró conocimiento acerca del futuro, haciendo reiterar referencias a la eventual muerte de John, incluso encontrando su hogar en Víctor's Hope. Y hasta apareció en forma de este Wreck en el segundo juego, en una pintura dentro de su cabaña, con varios escritos crípticos dentro de esta. Lo único que se puede afirmar es que claramente no es mortal al ser inmune a las balas de John, pero nuevamente por una respuesta tenemos muchas más preguntas. Y lo más hablado es que es una especie de dios que todo lo ve y que todo lo sabe en este universo. Y aún así, jamás se ha dicho con toda seguridad quién es, qué es lo que quiere, cómo llegó aquí, o si es que siquiera ha hablado con otras personas además de nosotros. Sin dudas, el misterio más grande de la saga, que realmente no creo se nos responda en algún otro juego, ya que en dos juegos gigantescos no se encontró mucho, así que el resto se los dejo a ustedes. Entonces, esperando que te haya gustado esta recopilación de misterios sin resolver en nuestra historia preferida, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. ¡Ey! Si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel forajido legendario y un bonito comentario. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Jack Kiryu, Jesús Mata, Bauti Lapper 26, Ignacio Carrasco 98, Andrés Sánchez 02, Yuser tatatatata, American Spaghetti, probablemente sí, Sergio E. Díaz M, David Carrera, Nati08NF, José San Martín M, Jared Solís, Paula González Arizábalo, W. Bascuñán 20, Simon 468, Valentino de la Sala, Javier Lorea17, Cristóbal Baez, Nico Ulloa Vega, Benjamín Molina, Jan Malki, José X.D. Díaz y Susan Capitana. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta linda comunidad. Si quieres aparecer saludado en mis siguientes videos, solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! ¡Jugadores! ¡Jugadores! ¡Gracias!